Atención, puede ser una buena atajada, extraordinaria, canta Gallo La medialuna de San Fernando de Pía, cuatro puntos buenos Ven, hay que el guaso plantao, pa' echarle el lazo al obero Que diera por qué la ceara, mi corazoncito entero Que diera por qué la ceara, mi corazoncito entero Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después, pa' darme un abrazo Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después, pa' darme un abrazo Como Torca Zaguachita Mi vida yo me quedara, si un día de mañanita en tu lazo me enredara Si un día de mañanita en tu lazo me enredara Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después, pa' darme un abrazo Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después, pa' darme un abrazo No mostrando ningún pecho, mucha atención, puede ser una buena tajada Extraordinaria, canta gallo La mediaruna de San Fernando de Pia, cuatro puntos buenos